Ya, 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 camina, 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 frente al frente, eso, es una buena, una decisión, corre, corre, muy bien. Te tiraste, ¿no? Manos atrás, atrás, como, ay, qué haces. So, coja, saca la mano a la izquierda. A la izquierda, ¿qué? ¿Así? Me había tirado el piso. ¡Wow, eso es espectacular! ¿Qué haces de correr? Porque el zapato se me salió. ¿Me empracemos la cámara? ¿Qué? ¿Qué hay en el zapato? ¿Cómo salió? ¿Qué hay en el zapato? ¡Oh! ¡Qué delicia, ¿no? ¡Me encanta! Puedes poner la cámara a la derecha, a la izquierda, es tu cámara. ¡Ay, Jesús! ¡Es tu, Diego! ¡Ay, me encanta! ¡Buenísimo, sí! ¡Uy, esto es espectacular, mi amor! ¡Resoló! ¡Chau! ¡No!